Un país, una oportunidad es el nombre del programa de colaboración que desarrolla el INORDE con Rumanía, Bulgaria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia y el área metropolitana de Budapest. Este proyecto se estructura en dos fases. La primera, destinada a la aproximación, consiste en encuentros bilaterales en Ourense con representantes de estos países para conocer el tejido empresarial provincial. En la segunda fase los enlaces europeos buscan conexiones con las potencialidades de las empresas ourensanas. En momentos tan difíciles como los actuales, donde la demanda interna y la demanda pública, una tiene un recorrido muy limitado y la otra, por las circunstancias de la crisis tan radical que estamos viviendo, pues se antoja compleja. En este panorama, el comercio exterior, si siempre ha tenido trascendencia, entendemos que adquiere una especial relevancia. Hoy, una delegación de la República Checa mantuvo un encuentro en el Centro Empresarial Transfronterizo con políticos y empresarios para profundizar en esas relaciones comerciales. Está previsto que hasta fin de año acudan representantes de Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, con el fin de culminar la primera fase del programa.